En su edición número 15, los premios La Barra dieron a conocer los nombres de sus ganadores. Antioquia se llevó 16 galardones. La Barra es un premio de gastronomía que este año, en ceremonia virtual, empezó con un homenaje a los restaurantes que han tenido que cerrar. Después vino la entrega de 14 reconocimientos regionales y nacionales. De ellos, Antioquia obtuvo dos nacionales, en la categoría Restaurante con Mejor Comida Colombiana y Mejor Nuevo Cocinero. Significa que es como un mensaje de esperanza, de que en medio de tanta cosa que está pasando en este momento, no solamente en el gremio de la gastronomía, con los colegas, tanto restaurante que está cerrando, tantas veces que está pasando por tantas dificultades, pues pueden pasar cosas buenas. Para nosotros en este gremio, y más en este momento, que estamos pasando por una turbulencia muy grande, que nos ha afectado absolutamente a todos, es un honor tener este galardón en mis manos. De los 14 reconocimientos regionales, 12 fueron para la ciudad de Medellín y dos para Río Negro. Los ganadores nacionales recibirán más de 50 millones de pesos, y los regionales, productos de patrocinadores y el tradicional plato de estos premios.